MÚSICA 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 Pero como si fueras El motociclista O como si estuvieras en el SIDECAR Porque acá nosotros decimos SIDECAR Es como una palabra muy de papo Pero es el SIDECAR Pero acá se le dijo siempre SIDECAR Y ahí va para atrás Que cosa que odio La montaña rusa que va para atrás ¿Subiste a eso? Es polémico No, lo hubiera hecho vos también te molesta Che, pará, ¿fuiste a esto? No, no, no fui nunca Eso está en el universo de la urbano Ah, ahí quiero mañana ¿Y por qué no nos invita a Disney a probar eso? Porque no es Disney, es Universal Es otro palo, por favor Mezcla todo Bueno, no importa ¿Vos? Claro ¿Qué te pasa vos? Como igual Disney Mundo Como era el de Max Higgins ¿Te acordás que iban a ser acá? Uy, cierto, qué mentiroso En San Pedro En San Pedro, un morocho que se llamaba Max Higgins Sí, que terminó siendo Homeless Es Homeless Lo pueden encontrar en... Ahí vive en Corrientes y Alem Estaba el auto, el Ford Anglia En el que ellos van en la segunda novela Viajan en el auto de los Weasley Sí, sí, vas viendo como toda la historia Está buenísimo Bueno, amigos, volvemos acá Vení, 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 vení Esta semana el dato tecno Lo que más importó esta semana es esto Neuralink Neuralink, una de las muchas compañías de Elon Musk Realizó una demostración con la primera persona que recibió un implante cerebral Se trata de Nolan Arbog Un joven de 29 años con discapacidad motriz Que se puso a jugar al ajedrez en una computadora con instrucciones cerebrales Arbog declaró que este chip ya le cambió la vida Pero Elon Musk promete ir más allá Dice que en el futuro las personas con Neuralink Van a poder enviar señales a la corteza motora del cerebro Para poder caminar o hasta usar los brazos En el extenso video se ve como la persona usa la mente Para mover el cursor del mouse en la pantalla Y hasta tuvo tiempo para hacer un chiste Comparó su habilidad con el poder de la fuerza De Star Wars La compañía de neurotecnología cofundada por Elon Musk en el año 2016 Avanza para generar canales de comunicación directa entre el cerebro y las computadoras El chip cerebral, que se llama Telepathy Permite a los usuarios controlar un dispositivo con el único auxilio del pensamiento La clave es la generación de una interfaz cerebro-computadora Con un implante que tiene 64 electrodos Y el tamaño de apenas una moneda Hace su entrada a nuestro conductor uruguayo A ver, ¿cómo hace? A ver ¡Le salió! Bien, un aplauso Bien, ahí está, muy bien Son años, ¿eh? Veraneando en Uruguay ¿Qué pasa a vos? ¿Cómo te gusta, eh? Y son los veranos de Uruguay ¿Cómo te gusta el yate? Los tuve que abandonar La economía argentina El yate, el mercho, punta del este, ¿no? Sí, la economía argentina me espantó de Uruguay Pero he pasado lindos veranos Claro Bueno ¿Cómo te gusta? ¿Vas a visitar a Susana, la fiesta de Blanco? No, estoy abajo, estoy más abajo La fiesta de Blanco Mate tradicional Mate Mate Este, el que tengo yo es el mate tradicional Termo de aluminio Mate Típico termo La calabaza, hierba Mate tradicional Sin embargo, esto puede convertirse Para que lo termine Sí, ahí está Que ya lo vas a... Gracias Ah, ¿lo entregás? Bueno ¿Puede convertirse en un objeto tecno el mate? La respuesta es... Sí Por supuesto Claro que sí Y a eso nos vamos a dedicar ahora Sí, porque de hecho hay un par de marcas que se dieron cuenta que tenemos como una obsesión Con esa bebida ritual Y han decidido sacar diferentes productos que, bueno, a cebar un poco más rápido, mejor Y van a mantener el agua caliente Claro, porque el punto es, acá hemos pasado de la pava, legendaria, cientos de años de calentar el agua en una pava A lo que hoy usa todo el mundo que toma mate, que es la pava eléctrica Por lo general, le das la temperatura, dice mate A mí me gusta que tenga un poquito más que la que dice mate Mucha gente la pone más Pero ahora pasamos derecho al termo Claro Y al mate en sí El primer producto que te queremos mostrar es este, que es el termo inteligente, ¿sí? Es de Peabody Y la idea es que sea un termo, es un termo grande Que va enchufado Vos fijate que acá tiene su cable de corriente ¿Sí? Esto tiene una tapa que es bastante impermeable O sea, esto se puede lavar ¿Sí? Y lo enchufás ahí Y Tenés una manijita Que está bien armada también, porque podés trabarla ¿Y qué hacés vos? Eso equivale a la pava eléctrica que te mantiene la temperatura, pero directamente servís de acá Claro, servís directo, es como si fuera una pava eléctrica incorporada en un termo Y termo se llama Y tenés un botón acá de power ¿Ves? Ahí está Vos vas a ver que está azul ahora, pero si yo le doy doble clic acá Se va a poner verde Y empieza a calentar La idea es que caliente el agua hasta la temperatura perfecta para un mate Voy a abrir toda la tapa completa Ah, está caliente eso ya Para que veas que va calentando ¿Sí? Ahí se escucha, ahí se escucha ¿Escuchas? Va calentando, por supuesto Ahí va Y tenés en la tapa La tapa está bien armada Tiene el clásico pico servidor ahí ¿Ves? Es ese Bueno, pasamos a... Está perfecto para cebar Perfecto El tema es que dependés, por supuesto, de un enchufe Esto está con un cable enchufado a la pared Está pensado para tu casa ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si querés cebar en el auto? Si querés cebar en el auto viene la segunda parte Obviamente, vos tomás mate río del auto Sí, parás en la estación de servicio Ponés la moneda Apagás, pedís, te la dan Lo que sea Agua en el termo Pero por ahí queda ¿La podemos mantener caliente? Sí Es el mismo sistema que acabé de mostrarles antes Recién Sí Solo que el cable Desemboca en esta ficha Claro Viene un cable para el auto Para enchufar en el encendedor del auto Lo mantenés caliente con eso ¿Qué se robó la bombilla? Acá va la bombilla Ah, ¿vienes para tener una? Este, claro Este es el lugar donde se mete la bombilla Pero alguien se lo chorió Alguien tiene una redacción Debe tener ahí Ahí está Ah, es lo mismo Y el vaso es el mate ¿Sí? Ah, el vaso es el mate Entonces vos Es como un kit matero Es todo en el mismo kit Sacás el vaso Sacás la bombilla Y armás el mate directamente ahí Y La tapa está muy bien hecha Es la misma tapa que teníamos en este termón Porque es la misma marca Voy a abrir una encuesta acá Porque en el auto En vacaciones Donde uno maneja muchos kilómetros Mucho tiempo Mucho mate El mate de silicona Sí ¿Sí o no? En el auto ¿Votos? No, dicen que no No Mate de silicona no Pero por eso tenés este de aluminio ¿Cómo me dicen que no? ¿Y atrás? No, no El metal es mejor No, está bien El metálico mantiene el calor No, está bien No les gusta el mate de silicona Lo más grande que hay para el auto ¿A vos te gusta? Sí, claro Los termos Claro Me encanta ¿Qué dicen el agua? ¿A 75 o 90? ¿Qué dicen el agua? ¿Qué es este? ¿Qué es el agua de Dios? Dios Bueno, escúchame El termo te calienta ¿A 75? Sí ¿O a 90? ¿Sí? Si sos del palo de 75 Que es el que todo el mundo Dice que es la temperatura No, nosotros le damos más Yo le doy más Yo le doy más Teníamos un compaginador Que le tomaba la temperatura al agua Y claro Bueno, y ahora vamos a este Sí Para compartir con ustedes Que este es el más tequi de todo Sí, mate eléctrico Mateeléctrico.com es el sitio Claro, porque la Este es un invento Es directamente todo el mate Un invento argentino También Este es el típico mate de oficina Sí Voy a sacar un termo Un mate y me encuentro con esto Sí, mate Bueno Va a ser parte de todo esto Bombilla Sí Me gusta mucho este modelo de bombilla Es el que usó yo Bien Sirve además para después Rasquetear el mate y vaciarlo Sale más pienso Para que sale todo Limpia bombilla Ah, muy bien Limpia bombilla Muy bien Bien, bien No me animaría a pasar eso Por una bombilla mía No, no, no querés saberlo No querés saber lo que hay adentro Prefiero no saber Prefiero no saber Bien Mate Sí Hasta acá vamos con un mate Moderno tradicional Sí Faltá la base, amigos La base está Faltá la base Mirá Le voy a mostrar esto acá Que este es el gran chiste con este mate Claro Y la base es lo que tiene Santi Ahora sí Esta es la base Dejá de mostrarte Ves, ahí está Y la base la ponés ahí Y funciona como Como esos calentadores de taza Que habíamos probado alguna vez Tiki Ponés Tuki USB Lo conectás a la compu En la que estás laburando Por eso para la oficina Este Armás el mate Ping Y esto lo que haces A través de la base Mantenerlo permanentemente caliente A esto Claro Esto para qué situación Que es una situación Típica en el trabajo Sí Tanto estamos Estamos en la reunión De TNT Estamos tomando mate Queda el mate acá De pronto Che, hay que ir al piso de arriba Al otro Te vas, te vas Media hora 40 minutos Volvés Esto se enfrió Hay que tirar la hierba Hay que volver a hacerlo Bueno Esto lo que hace Es mantenerlo caliente De manera perpetua Y la gente que lo hace Que es la gente de Evergreen Tiene su propia hierba mate Que es una hierba que En teoría Aguanta mucho más Aguanta mucho más La idea es que Puedas bancar Con la hierba Muchos mates Y que el mate mismo Este caliente Porque a veces vos decís Pero el mate está en frío Bueno El mate mismo Es el que se calienta Y que te hace Dicen que se lava menos Habría que probarlo Queda entre 50 Y 60 grados No maneja la temperatura Del agua Maneja una temperatura menor Además porque lo puedas Agarrar y que nadie se queme No, no es que si no Te recontra que más Mantiene, mantiene Mantiene, mantiene Mantiene Y además tiene Algunos detalles Como que por ejemplo La cajita Donde viene También la podés usar Como hierbera Es un detalle simpático Que tiene todo el kit Como para armar La verdad que está bien hecho Está bien diseñado Me gusta como está Producido Ahí lo tenés ¿Ves? Se prendió Está en verde Y sabés que Cuando está así ¿Ves? Se lo levanto Deja de calentar Si lo apoyo Vuelve a Ahí está Ahí Vuelve a calentar Para eso sirve Esta luz LED ¿Dónde tuviste Un mate con luz LED Vos? Vos No es tan caro No, no es No son caros Tampoco son cosas Tan complicadas Cerrando esto Para darles un dato Nos fuimos de vacaciones Hace relativamente poco Y todavía estábamos pensando En las cosas que a uno le importan En las vacaciones Que es como mantener caliente El termo O el agua O el auto Y así arribamos a Pero hay un montón De chirimbolos electrónicos Para el mate Sí Acá los tenés Sí, sí, sí Amigos Quedate ahí Que ya venimos con más TNT ¡Gracias!